Por otra parte, el exatleta mexicano Víctor Estrada le dedicó a su madre la medalla de bronce que obtuvo durante su participación en la justa deportiva en Sidney, allá en Australia, en el año de 2000. Soy Víctor Estrada, medallista olímpico de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. Mi abuelo, que en paz descanse, él era como muy devoto en el tema católico y recuerdo que antes de fallecer, él me regala la Biblia, pero mi mamá y mis hermanos o mi papá siempre me hacían alguna carta, alguna carta donde ellos me decían algo en especial. Me ponían un informe, leía una carta que me motivara, que yo creía que me iban a motivar y bueno, dejaba la Biblia, me iba a competir y si ganaba una medalla, la medalla la ponía otra vez encima de la Biblia. Yo me acuerdo que hubo muy poco tiempo de descanso entre el irán y el cubano. Ya el tazarrón, estoy honesto, ya estaba muy desesperado, muy desesperado. Y si salí con cara de, ¿qué pasó? Se acabó el sueño. O sea, yo buscaba el oro. Ya no queda pelado. La verdad es que yo ya no queda pelado. Suena muy fuerte lo que estoy diciendo, pero sí, la verdad es que yo ya no queda pelado. Luego del receso me encuentro en papá y mi mamá allá afuera, empiezo a hablar con ellos, me desahogo. Recuerdo que mi mamá, o sea, tan fría como era siempre, dura, crítica, me agarro y me dijo, esa medalla de bronce que tú en este momento estás desechando, tirando a la basura, que no te interesa, que no te importa, que no vale, dices, déjame decirte que es una medalla oficial, Víctor, es una medalla olímpica. Y te vas a repetir todo el resto de tu vida si haces a un lado esta posibilidad, porque es hoy. La verdad, me hizo recobrar el sentido de lo que estaba haciendo y bendito sea Dios me recuperé en una pelea muy difícil. Y eso me llevó al bronce, a la medalla final. Gané la medalla después de ese día tan difícil, voy a los pasillos, me encuentro con mi mamá y pues le pongo la medalla. Entonces, la verdad es que ya no está mi mamá, la verdad es que ya no está mi mamá con nosotros, pero sí recuerdo que le puse la medalla y le dije, mamá, ahí está tu medalla. Y esta mamá se ríe y dice, ay muchacho, no sabes lo que estás diciendo. Cuando me preguntan a quién le debemos esta medalla, se le debemos a mi mamá. Ellos parten de esta medalla. ¡Qué bonita historia! Fíjate que además dicen que siempre en las competencias, quienes más sonríen son el primero y el tercer lugar. El segundo, porque se quedó a nada. El primero y el tercero porque lo logró y finalmente llegó una medalla. Gran historia de Víctor, que es un tipazo. Estuvo trabajando con nosotros ahora en los olímpicos, un tipazo simpatico, es muy buena persona. Y se nota, ¿verdad? Cuando platica este tipo de historias, la importancia de la familia.